¿Qué es la escritura creativa? ¿Qué es la escritura creativa? ¿Qué es la escritura creativa? No me voy a joder por eso. Me favorece. Me favorece. Me engaña mejor. Bueno, Gustavo es un narrador argentino sumamente interesante y con una fase que yo creo que tiene que ver a veces en su escritura muy particular que es la arquitectura. Gustavo es además arquitecto, y no es cualquier arquitecto, es un arquitecto premiado, es un arquitecto con una sutileza y una capacidad creativa también por ese lado muy impresionante. Gustavo hace poco ganó el premio del proyecto al memorial por el recausto, ¿verdad? Y puso una foto allí de estar con la presidenta con el premio y todo eso. De modo que, bueno, además de estar, es un muy, muy buen escritor. Estamos con este muy, muy buen arquitecto. Gustavo tiene, ha ganado muchos premios, el premio de la literatura, ha ganado la primera militante de la teatro de hoy, que se hizo allá por los 90, como era muy chico. Ha ganado el clarín, en el 2010, con una novela en otra playa. Tiene novelas, La flor azteca, El amor enfermo, El amor de mi anchuelo. Auschwitz, una novela muy particular de la que yo hablo bastante en Los prisioneros de la torre. Donde también, a su modo de humor negro, también se le ve su faz técnica, su faz de ingeniero, no de ingeniero, pero de persona con pensamiento práctico, técnico. Y es un cuentista impresionante, lo voy a decir así, con mucha envidia, porque verdaderamente es un cuentista con una capacidad de precisión, de construcción de mundo, de armado sintético, de situaciones de una profundidad tremenda, y además es una especialista, para mí, en lo ominoso, lo terrorífico, lo horroroso. Es realmente una de las cosas que atraviesa bastante su literatura, no solamente en la feciera te vas un poquito de sus temas. Y además de todo, hay que reconocer que en medio de sus cuentos ominosos, tiene un cuento totalmente luminoso, que alguno de ustedes puso en el campo virtual, espero que me hayan leído que yo amo, que es un cuento no ominoso, muy tierno. Y que además, como anécdota, que no sé si te conté, una vez contuve a dos niños de siete años aburridos, adentro de una piecita, de una tarde de lluvia, en esos lugares llenos de barro, donde no se puede salir, contándole a Marvin. Me hiciste una relación Marvin, ocho años también, sí, de mi hijo, de mi amiguito. Bueno, pero nada de eso viene acá. En el caso salvo por el hecho de que contar una historia tiene una magia tan particular, ¿no? Y que saber contar una historia tiene una magia muy particular. Bueno, ya le he buscado un aplauso cuando vino antes, le damos un nuevo aplauso de bienvenida. Y lanzamos unas preguntas que, como siempre, ustedes tienen la palabra, yo no estoy resolviendo las preguntas también, pero... Bueno, doctor, me gustaría preguntar, en diferentes cuantos habéis ocurrido usted, le toca el tema del vacío, ¿es cómo funciona el vacío de los espantos, no? O sea, el cuerpo vacío, de elementos... O si no, he firmado como una cosa, si hay sonidos... ¿Cómo se ha hecho el vacío de los espantos? ¡Qué tipo de espantos habéis ocurrido! Bueno, la intención no se ha chamado confusera, pero hay toda la mar y de ahí hay como así una matazía, lo que no es tan alejante, es lo que no es tan alejante, es lo que no es tan alejante, entonces, que se llena a detrás de la caja. Pero bueno, has luchado. Bueno, ¿qué pasa? Sí, me imagino que me va a hacer un punto difícil, esarle. Bueno, muchas gracias, primero por hacer tantos elogios, no sé si es muy bien, pero gracias. Me he estado invitando, perdón, que no puedo venir la desplazada, pero no es un viaje. ¿Se escucha mal? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, sobre el asilo, no, el tritonista no sabe cómo funciona, no, se le ha hecho solo el intuitivo, digamos, no. No, 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 no. Bueno, lo que decía es, yo soy un tipo que formó solo, digamos, leyendo, o sea, un chico leí cosas inadecuadas, porque le puede pasar a un niño, le puede pasar que no son para él, pero puede ser que se convierta en un escritor. Y yo la leí, la titula suerte de leer a los seis años, a la Quiroga, a los tres cuentos, digamos, de él, los más fuertes, de Mont de Plum, de la China de Goyard, todo eso, y la idea de soltar ese libro me quemaba, digamos, no había regalado mi hermanita para Navidad, porque, como había leído el cuento de la selva, me gustaron, pedí todos los libros de la solana, cosa que sigo haciendo todavía, siempre, no es que ahora me compro yo, y antes los pedía para los cumpleaños. Entonces, me regalaban esos libros, leí, y queré fascinar todo eso, a los dos de Plum, a esa muerte, a esa mujer, a un pequeño parásito. Y, entonces, esta cosa es, o sea, yo creo que desde ese momento quiero lograr lo mismo que hizo Quiroga conmigo, a mis seis años, quiero estar con todo el mundo, lo más que pueda, la música te va a hacer posible, y la idea esta, de esa, de esa manipulación que provoca la literatura, me parece que es súper interesante, porque la idea de que alguien pueda llorar, o que vos lo mandás, vos no conoces a la persona que está llorando y está en una soledad en su casa, o rozarse, o reír, ¿no? Es un sistema así de manipulación muy fuerte, que se logra de manera muy sencilla, por una ubicación de palabras en una página, o sea, es súper simple, las reglas son básicas, y lo que se logra es demasiado, o sea, casi no hay elementos de técnica más que los que atan todo ese punto de palabras. Por eso, no sé si yo quiero provocar vacío en alguien, sé que hay una caja vacía en Marvin, pero no es cierto que no había, que la chica era un vacío que entraba y después sale lleno. Marvin es una especie de sistema de educación instantánea, ¿no? Que se provoca dentro de una caja. ¿Vos decís que tú eres ominoso, Marvin? Y yo creo que sí, hay algo que es ominoso que es lo que pasa dentro de la caja cuando el mago la cierra. Porque nosotros hicimos el trunco, de verdad, para un corto, después de muchos años hice un corto y eso, y hicimos el trunco, yo fabricé las cajas, y se publicó con un mago y la nena que entró a la caja se asustó. Una nena muy chiquita que se asustó más, que se empezó a gritar dentro de la caja cuando la cerramos, que no era una actriz, sino que era una nena chiquita de un colegio. Y ahí me di cuenta que sí, tenía algo ominoso cuento que es lo que pasa dentro de la caja, a lo mejor pasa algo que nadie recibe, que bueno, que en el cuento es simplemente esa especie de cosa sencilla, de educación instantánea, digamos. Era alguien que no sabía muchas cosas, y sale siendo la mejor del grado. Y tiene otra cosa que también me parece que es, que tiene algo de ominoso cuento, que es un engaño, que es como, en ese cuento se vienta todo con palabras dulces, armado, una buena torta, digamos, incluso una torta que tiene un veneno, porque es como una fábula racista. O sea, donde hay un negro y un blanco, y el blanco le pega al negro, y viene de Dios, y en vez de educar al blanco que no le pegue, transforma al negro en blanco. O sea, es así. Entonces, eso, es eso contado. O sea, para mí, ese cuento para hacerlo, lo interesante que tenía, era poder contar algo que es horrible, contarlo para que parezca dulce. O sea, es como insertarle un veneno a esa torta y repartirla para que el fértil se enferme, sin darse cuenta. Entonces, tiene algo de eso. Eso era un poco lo que yo quería, escuchar el impulso por que lo escribí. O sea, esa cosa de decir, este es el desafío. El desafío de ese cuento viene por ese lado. Y me parece que me salió bien. En el último momento, me salió bien. Tal vez sea uno de los mejores. Pero no sé si tiene que ver con el vacío. Realmente, me parece bueno que encuentres algún ingrediente que yo no detecto. Yo detecto un ingrediente, creo que ya ya he sacado de mostrarles, porque es los cuerpos, las partes de los cuerpos, que siempre me interesaron. Siempre me gustó el cuerpo desmembrado, el cuerpo entero, y las partes de los cuerpos. O sea, ya sea como un gran reggae, o como algo más ruido ahí, que me daba mucha escara con una cosa que nunca entendí que es. Pero sobre el vacío, me alegro que te tendría que contar yo a vos. eso es lo que es. Yo iba a hacer una pregunta, y es una pregunta que en realidad un poquito ya la respondiste, porque yo lo que quería saber cuál era la pre-escritura, o sea, que cuáles eran tus cuentos a los minosos, a los seis años decís que leíste los cuentos de Quiroga, y si después, digamos, continuaste en ese camino de lectura, que fueron las bases de tu escritura. Muchas entradas, visto esta parte, si no, si no, si no, si no, si no, o más de esa de lo que hago, algunos son lecturas, otros son películas, también, por muchos lados, yo como estoy estudiante de texto, también estoy muy relacionado con la parte visual, o sea, en todo el estudio nuestro, en el mundo trabajamos siempre con imágenes, y me cuesta estirar en las imágenes, y muchas veces, lo que yo escribo, lo que sale, digamos, sale sin imágenes, bueno, si yo te apretaba bastante por eso, porque en los cuentos que leí, sentía una distribución, que podía ser reflejada en una postar, en una situación, que era también dramática, ¿no? Por eso te preguntaba. Sí, me interesa todo ese tema, a mi función me interesa, hay una cosa que hablamos con Focuil, en un momento que era, la idea de dejar tranquilo al lector, ubicándolo dentro de lugares reconcibles, o paisajes sencillos, o amables, o que los contengan, esa idea del escenario, o de la escenografía, la rada, es justamente para lograr, por la tranquilidad también, o en personas que ya están, que se tranquilizaron, enloquecerlos con algo, muy punch, que le pasa alrededor, ¿no? Son de todos, una especie de tag, si se quiere, de escrituras para incomodar. Por ahí la idea de luminoso, para mí es, es eso, ¿no? Es más una, es ver un detalle, que está fuera del lugar, y se dice, ¿por qué? Es así, si yo recordaba, que acá se tomaba borbola, por ejemplo, y, igual que no hay mojita borbola, o sea, hay otra cosa, hay virugolas, en la novela, ¿no? En la de la historia. Entonces, ¿por qué pasa eso? O sea, es un detalle, que es una tardadez, pero se puede volver arreglante, Porque, claro, como estás viviendo, y decís, yo tomaba borbola, me probé hasta ayer, tomaba, y ahora me más, y nadie tiene ningún recuerdo de eso. Entonces, esa pequeña pílgara, digamos, es muy, muy agresiva, porque te pone en un lugar, que, es que, te incomoda instantáneamente, con algo que es sencillo, es, había un cuentito, el chico, este, que me llamó, el de la, la reina Isabel, que cantaba, cantaba, ¿brancheras? ¿Cómo llamabas este? No lo hago. Es decir, que tiene un cuento muy cortito, que es un tipo que se despertaba a la mañana, y el horror era hablar, que tenía, tres zapatos, en vez de dos, debajo de la cama, o sea, es súper genial, es algo, re pequeñito, y es una tardadez, o sea, pero eso, solo hace que, te puedas pegar un susto, padre, ¿no? Como es que hace dos a la noche, y hay, tres, o sea, los zapatos, que tienen un hijo, un hijo, un poco donado, no sé. Sí. Sí. Eh, Daniela. Primero leto. Primero leto. Quería preguntarte, hace, estuve, estaliqueando, estaliqueando, y, claro, ¿por qué denostás a los talleres, en general, en los talleres literarios? Es la, la pregunta. Porque vos hablás, vos tenés una formación literaria, eso, no cabe duda, entonces, ¿qué es lo que excluye a un taller, de, eh, una formación literaria, para un futuro escritor? A ver, yo, no, no estoy en contra del papel literario, realmente no, para un político, no es un capuario, pero no, no. ¿Para la fece? No, no. No sé si recordésme a los periodistas. No, pero no, no, no es, no, no estoy en contra del papel literario, realmente, porque, que está bueno, todo el mundo, tío, o sea, recuerde bien, escribirse en un modo fácil, de expresarse, de llegar a otros, de inclusive desahogarse, de contar las últimas horas que uno creía que tenía que contar, desde el comienzo, yo empecé a llegar a los 13 años, entonces tenía varias ideas, una era invitar a, bueno, no sé, a reclado, porque aquí lo voy a contar mucho, pero otras es desahogarme de cosas que me pasaban, o tratar de entender mediante la escritura, a mencionar palabras a un papel, ver de qué se trata, qué me está pasando, y por esa cosa, que probablemente lo haga la escritura, o sea, no las escrituras que nunca estudié, entonces no, me entiendo así, trato de llegar a decirlo como un medio de comprensión y de expansión también. Pero, la verdad no, me parece bueno que gente te ayude, porque si empezás más tarde, tal vez no, ya, yo empecé muy temprano y casi, y de modo autodidacta, digamos, leyendo y viendo cómo lo hacían otros, pero si alguien te indica, tiene que ser mucho más fácil, o sea, no, me parece, simplemente yo no lo hice, o sea, no fue mi camino, pero en arquitectura sí, o sea, arquitectura es una ciencia que me enseñaron, o sea, un maestro, que me dirán que ronca, que es todo ese, y que me gustó para eso, y después leí también, y todas esas cosas, pero fue fundamental, fue fundamental que estuviera él, en literatura no me pasó, y prueba de que no estoy conmigo a los talleres materiales, es que a veces voy, el otro día Cristian Rodríguez me invitó, y yo fui a hablar de su taller, y me pregunté, me perdoné. No, me preguntaba si es podés, si Saler, escribir es fácil, digamos, porque para los que intentamos escribir, o alcanzar cierto estilo, o cierta voz narrativa, tampoco nos resulta tan fácil, o si te resultó tan fácil desde el comienzo, No, no es fácil, es cierto, todo es difícil, es fácil como medio, si vos tenés que hacer cine, por ejemplo, necesitas unas cámaras, necesitas manejar un montón de técnicas, pero técnicas, no solamente, la técnica que implica contar algo a través de imágenes, imágenes operativas, que se van dando en el tiempo, sino que, necesitas saber manejar una cámara, o sea, necesitas saber apagar el trípode, necesitas saber poner el sonido, un montón de cosas, acá, simplemente escribiendo, o sea, lo que digo es, es muy fácil eso, y lo difícil está, todos los reglamentos que te vas a poner vos, para engañar al otro, para tener los posibilidades, y eso es, que es fantástico, como medio, tiene algún premio, que te comportás, creo que decía que había que secuestrarlo, el secuestro del lector, vos empezás a leer un cuento, y tiene un par de ganchos, un par de cosas, para que te vayas quedando, y nadie te obliga a quedarte, o sea, te obliga el texto, y lo que se está contando, eso tiene una fuerza, y un poder altísimo, porque, para lo que es, son nada más que palabras, eso es lo que es fácil, es un cuaderno y un lápiz, cualquiera lo tiene, no tienes una exatimillonaria, ni nada, ni tener plata para la parte de cámara, ni pagarle a actores, ni nada, es todo lo que inventás, y el cine, además, vos, me parece mucho más fascista, o sea, vos estás adentro de una sala, y estás viendo todo eso, y la sala está oscura, todas las palabras, y los golpes, y todas las cosas que dan, están amplificadas, un mil por ciento, para romperte las orejas, y además, para parar, tenés que interrumpir la filmación, o si estás en un cine, y vas al baño, y aparte es el pedazo que mataba a la protagonista, ¿entendés? me parece que es, es mucho más fascista, como sistema, inclusive para contarte una historia, y para también, para lograr una historia, para el mismo tipo que lo tiene que hacer, es caro, tiene mucha, tiene un montón de desventajas, tiene desventajas, inclusive de que los actores, vos elegís una historia, a lo mejor está haciendo otra cosa, y no vas a poder hacerlo en ese momento, y esto, el actor te lo dejaste vos, y lo plantás, y lo haces sufrir algo, y es genial, o sea, y lo podés cambiar un millón de veces, y es gratis, en cambio son gratis, o sea, es buenísimo, y es buenísimo, poder, con eso, mantenerte pegado, o sea, ser, Salinger, que te tiene enganchado, en por lo menos, siete de sus nueve cuentos, que no te puede levantar, en la silla, hasta que te terminás, o te regás otras cosas, y vas viajando en un susto, y te bajaste, y te sentaste en un asiento, para terminar de leer un cuento, entonces, eso es importante, o sea, me parece que, ese magnetismo, que, ni uno como lectora, ni el escritor, significó demasiado, demasiado recursos, o sea, no tiene ni recursos, ni obligaciones, ni nada, es, recursos económicos, recursos económicos, y los otros, un montón, sí, ya sé, pero digo, es mucho más democrático, o sea, si tenés recursos de los otros, tenés algo que contar, y lo podés contar bien, fantástico, o sea, eso, eso a lo mejor se educa, para lo mejor, hay que irnos, no quiero que la de vosotros, para construir este magnetismo, ¿cómo haces vos para llevarlo a cabo a tu escritura, no? en otra profesión, ¿cómo construís el espacio para escribir, si te tomás horas ni ganas para hacerlo, o si te surge, o bueno, ¿cómo lo llevas a cabo? Buena pregunta, ¿el monopo? era menos arquitecto, me tomaba vacaciones y, o bueno, en la haya, que se yo, escribía, así como lo que pasa, pero ahora ya no tengo, no tengo tiempo, entonces estoy, le derrobo tiempo, porque al proceso es muy raro, lo que me está pasando ahora no es tan fácil de hacer, era bastante fácil, porque era divertido, era como tener un trabajo, la arquitectura y tener unas vacaciones en la escritura, y eso era un placer absoluto, y la verdad es muy difícil, cuando van vacaciones en la escritura, no me está pasando difícil, no sé cómo va a seguir, pero voy a tener que entender el trabajo, y aumentó el trabajo, y el trabajo está yendo bien, y conocemos, y además depende de gente, cuando ya empieza como que, si vos parás, hay un montón de familias, digamos, que dependen de vos, empiezas a hacer una cosa más, más rara, ya no es tan, no, voy a descubrir una cosa, porque tengo el principio de que se me están acumulando las ideas, y tengo que escribir muchas cosas. ¿Las anotadas? Sí, 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 las anotadas, grabo mucho también, eso es un grabador y grabo muchas ideas, y después les voy pasando, más o menos, ahora tengo dos novelas en la escritura, y las que sean las cosas, inclusive tengo una tengo un libro escrito, bastante cerrada, pero, y tengo varios cuentos, que también tienen que salir, pero aparte, estoy dirigiendo un libro de cuentos, acá con José Cristina y Cifra, que está acá, me ayudan, y mi novia está ahí, y, y, me está ayudando, y, no sé, no sé, o sea, a ver el tiempo, ya tengo, un medio, pero lo quiero terminar, así que, lo voy a terminar, o sea, seis cuentos, más o menos, armados, así que, voy a, voy a quedar diez, necesito siete cuentos, que te quiero un poco, siete cuentos, siempre hago un libro, siete, siete cuentos, no sé por qué, como muchas cosas, no sé por qué, eso es lo que tiene bueno también, o sea, la arquitectura, puedo explicar, las cosas, cada decisión que tomo, en literatura, nunca sé por qué, y, está bueno, es una conclusión, y cosas que van pasando, o sea, como vienen las ideas, es raro eso, es muy raro, el de, el de Rolling Stone, decía, el guitarrista, ¿cómo se llama? Richard, decía que, si supiera de dónde vienen las canciones, sería que ir ahí, o sea, y es tan mal, es algo como si fuera una gran ciudad, una ciudad hermosa, donde viene una especie de paraíso, ¿no? Donde, donde vienen las ideas, y todas las historias, entre dos, y eso. Yo tengo una pregunta sobre eso, ¿cómo vienen las ideas? Porque, di algo más, vos dijiste lo de, lo de Marvin, y es cierto, yo no había pensado así, respecto de, porque caña, a la que Marvin, ante comillas cura, era una niña mulineada, era una niña colocada, en el lugar de la tonta, etcétera, pero a mí lo que me sedujo de ahí, es una idea que, al contrario, a mí me parece muy democrática, que es la idea, cuando Marvin dice algo así, como que en realidad, el problema de una cabeza, no es que le falten cosas, sino que, a veces no funciona, porque no está, todo colocado en su lugar, una cosa así, entonces, ahí por ejemplo, hay una idea de un orden, un reparador, ¿no? Digo, tiene una lectura democrática, también, yo no digo que lo que vos decís, no está, pero tiene, la parte tierna, creo que tiene que ver con eso, con que esa niña, no necesita nada nuevo, no necesita nada más, y hay algo, con el asunto, del orden reparador, y el desorden, que está medio en muchos de tus cuentos, cosa que produce un desorden, no sé, un hombre muy gordo, que no permite que una fina funcione, no fluya, ¿qué pasa con eso? Toda la cosa del orden, del desorden, ¿lo tenés consciente, como parte de las ideas? A mí me parece que es muy literario, la idea del orden, una vez leí, a un, creo que era, la bomba, o sea, que se crea, que se, todos los latinoamericanos, escriben tirando bombas, ¿no? Como se tiran muchas bombas, cuando las bombas van dejando agujeros, todos son pisos, así, que son esos cráteres, cuando son cráteres, la lectura de todos esos cráteres, te dan, en cuenta, como si fueran, episodios, como que harás, diez episodios fuertes, y lo relacionado así, es más de una historia, que en realidad, la fe ciega es así, o sea, la fe ciega es exactamente así, que son diez cosas, que yo tenía en la cabeza, o ocho cosas, que las relacioné, y, ¿eh? Un brazo, un cuento, así que me decía yo, este, y, claro, que son como episodios psicológicos, más raros, o sea, un, un, un cabrino, una escada, bueno, esa cosa, este, y, y muchas veces, vos ves esos, esos episodios, los tenés separados, y lo tenés que hacer, es, un, un problema de cabeza, hasta que ve la historia, que es larga, y es fantástico, saber que a veces, una historia no se arma, no se arma, no se arma, o sea, pasan años, y de golpe, cambiás una cosa de lugar, y la ponés en otro, y digo, funcionó, y estaba esperando eso, el, 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 el libro, la otra playa, este, era así, era, tenía un, un problema, que yo no entendía, y todos los años, me volví a agarrar, tenía como cinco años, escrito, y todos los años, me volví a agarrar, y no, 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 no cerraba, y luego empecé, a arrendar páginas, empecé a no moverlo, y lo leí desde, punto de vista, con varios, este, momentos, distintos, y con, con varios, este, este, lo paraje distinto, y, y, una de esas dio el juego, o sea, me dio, eh, que tenía una novela, que funcionaba, eh, me pasa ahora con un cuento, que estoy trabajando ahora, que, es un cuento, de, un cuento medio, medio científico, medio raro, medio horror, medio raro, de una transformación, de escalas, con, con una luz, que, que, que chica, que, que nadie, como sepas, este, y está contado, el punto de vista, de los objetos, que, que le rodean, no se sabe la cosa más grande, que son los tiempos tan grandes, o que algo, entonces, quiere decir que, está afectando, y, y, ese cuento, le sigo haciendo en roques, y no, todavía no lo conseguí armar, bien, este, y, eso lo hago desde los 16 años, ese cuento, de los 16 años, yo supiero que todos los años, lo agarré, por lo menos un mes, y traté de, recatarlo, y, escribiendo de partes nuevas, y quitando de partes, reescribiéndolo entero, y, no sé, yo, puedo generar una carpeta así, de ese cuento, o sea, no sé yo, 700 páginas, solamente de ese cuento, de 30 hojas, pero es, casi, un, una obsesión, no lo puedo, no lo puedo armar, pero en cualquier momento, hace clic, y se arma, espero que se arma, ya, en el fondo, ¿vos sabés, que tiene el tránsito, de tu cuento? Como que, siempre hay como una energía, no como una cosa, una fuerza, que tiene que transmitir, si, a veces, a veces, son muy, a veces pasa que, tenés la historia completa, y a veces no, a veces ves algo, que te produce, hace dos días, vi una, vi una cosa del susto, que me encantó, o sea, una, sube un tipo, con una nena, ¿no? y se sientan, la nena era como, un poco, tan así, y ahí viene, se siente una señora al lado, estaban tres, tres libres, se siente una señora al lado, y la nena hacía así, y le agarra la mano a la señora, y no se le deja, y la señora, y el nena, empieza a mirar, y dice, eh, pará, ¿por qué te dejas hacer esto más mal? y la señora estaba así, o sea, no sé qué pasa, y el padre, de la nena, no, no le decía, nunca le dijo, no, mire, tiene problemas, o alguna cosa, nada, y era como si no existía, y la nena estaba así, hablaba con su papá, pero agarraba la mano a la señora, hasta que el señor, se pudo bajar, y empezó, eh, eh, la nena la tenía aferrada así, y fue el hijo de ella, el nenito, digamos, que fue, que le sacó la mano así, se la dejó, y se la dejó. Eso me parece, que tiene algo para un cuento, no sé, si uno tiene un principio de detección, de esas cosas, que pasan por millones, y vos ves, la que, ese podría ser el cuento, que escriba Nielsen, digamos, este, o, o, no sé, o existe eso, todo el tiempo, y solamente, mirar, lo que pasa cuando uno escribe, cuando, cuando te metés, en, en, en la escritura, es que, normalmente lo que pasa a mí, es que me siento una hiper esponja, o sea, cuando escribí El Amor Enfermo, por ejemplo, que la historia de un tío, que es una chica, que es una chica, que es una chica, y así, está rebajoneado, y la historia es como, si el libro de la mujer, es como si fuera un pozo, donde llega al bajón máximo, y después conoce a otra chica y sale, y es solamente eso, el pedacito ese, de historia, que a muchos le pasaba, pero este tipo es como, súper exagerado, todo es, pobrecito, era terrible, zarabia, y, y, cada vez que, yo era, viajaba a Uruguay, su frente, iba a pasar con un kiosco, que veía, y decía, uy, esa revista me sirve, es de, arbolitos, qué sé yo, uy, vista, revista, todo, todo, compré, diez revistas, en un tiempo, que jamás se había comprado, la utilísima, qué sé yo, o sea, todas esas, y todas me sirvieron, o sea, estás, en un estado, yo creo que estar, en un estado de, de, de escritura, una novela, es estar, es ser una antena filóxica, o sea, estás captando todo, todo, todo lo que pasa, todo lo que hay, cualquier cosa que sucede, es mortal, la historia que me contaron, o sea, es increíble, y, y ese, qué sé yo, era el, no sé, el jardinero que pasaba, agarrar las plantas, y el tipo me contaba, una cosa, y para mí era una historia fabulosa, para un cuento, o sea, todo es así, o sea, empiezas a ser, estás en un estado de, una, una encarabilla, así, emocionante, en la que todo te infla, y de pronto pasa eso, y te pones a hacer otra cosa, no faltas nada, o sea, yo no hago arquitectura, solamente veo detalles de edificios y cosas, y no me cuesta ver cómo lo venías, cómo haces una relación, y es muy exagerada, con lo de la nena, esta, que era, yo estaba en frente, estaba viendo, pensé que estaba en la platea de eso, que me lo había puesto a propósito, para que yo lo leyeran, o sea, saqué el grabador, y lo grabé extrañamente, con todo lo que el padre hablaba con la nena, todas las cosas, pero, es, es asombroso, cuando escribís algo, inclusive, cuando escribí Aux, cuando escribís, me encerré, no salía, entonces me encerré en un pasillo, en mi casa, me encerró de afuera, y me quedé ahí, y me quedé ahí, sí, sí, una amiga, me encerró, y me quedé ahí, con una cadera chica que tenía del baño, con un pasillo, sin hablarlo, porque yo, uno del tema es, saberlo, o sea, yo era loco, y, y, la verdad que sí, me sirvió, o sea, ahí me sirvió, toda la historia, o sea, eso fue, Aux fue al revés, o sea, es horrible decirlo, porque es un libro, que es mal, pero, todos esos elementos, creo que me tenía yo adentro, y los tenía, me tenía obligada a sacarlos, y, sin embargo, la mamá de un enfermo, me lo escribí, tres meses antes, eso fue algo, no sé, ya, no sé, la pasaba tan joya, viviendo lo que pasaba, se la había, todo, todo me parecía asombroso, el corazón de Dolly, también pasó eso, el corazón de Dolly, algo tan, tan emocionante, me dejaba, o sea, no sé, estaba en una playa, ¿no? en una casita, o una playa, en la pedrera, un lugar que no van los, como no van los uruguayos, los argentinos, en invierno, obvio, un lugar, una zona, abrió unas piedras, como decía, en casas, y la única que estaba ocupada era esa, pero yo no tenía calefacción, entonces yo tenía un estuvo, yo no sé, estaba ahí, y cuando se muere, la chica, el corazón de Dolly, se muere porque tiene que dar su corazón, la otra, es una especie de donante vida, de otra persona, bajo, llovía, yo se me sentía tan picuado, que bajé las escaleras, me sentía así como, llovía y me empapé, todas las escaleras externas, y paría a la playa, hago la playa, encuentro un corazón, o sea, encuentro un corazón de piedra, que era exacto, porque yo me imaginaba que el corazón, me quedó un cagazo, yo muy rápido me metí, y dije, bueno, sí, qué bien, sí, pero estaba solo en todo eso, y me pasó, y creo que te pasan esas cosas, cuando, cuando escribís, algo que, demanda, de vos, que, observas mucho, porque no te alcanza, algo que no te alcanza, para hacerlo, o sea, y es la mayoría de las veces, ¿no? Yo creo que lo que es, lo que pasa es que había arrancado tantas veces, tantas veces, tantas veces, tantas veces, y no lo podía hacer, y me puse, pero voy a encerrarme, hice el inverso, para que decía, con la playa, de, 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 de las treas. Sobre eso, por ejemplo, cuando decimos, ¿te da miedo? ¿Te da miedo? En esa pregunta se le hicimos, o se le hice yo, a Mariana Enríquez, a Buzzi, a, a Lucas Ferruzzo, que es un escritor, novel de novela de Paloma, no si te da miedo, una vez que escribí, porque cuando escribes, efectivamente, uno manipula, tiene un lugar a muchas cosas, y más bien produce el miedo, pero, ¿te da miedo, en tu propio fantasma, largar todo eso, cuidado de la ley? No, para nada, para nada dice, no, estás del otro lado, yo primero, ¿cómo lo hago? O sea, ese, el Auschwitz, me di cuenta, como se imprimía, cuando leía algo, de vuelta a Cortázar, de vuelta a la personalidad de Cortázar, que era, este, sobre, el contrato, decía, que leer es hacer un contrato, con el que lee, ¿no? O sea, el escritor, el escritor y el lector, tiene un contrato, por el cual, sigue o no sigue, ¿viste? Y, yo dije, voy a hacer, una cosa, horrible, pero al tiempo, le tengo que hacer reír antes, no tengo que hacer reír, enseguida, para que después diga, le dé vergüenza haber firmado ese contrato, o sea, y eso era como, la parte teórica, el plan teórico, para hacer ese libro, eso, y la segunda cosa, que era lo de nunca más, yo dije, bueno, nunca más, escrito por, por el sábato, que es el prólogo, qué sé yo, que había, como apoyado, mucho, todo ese tema, en el prólogo, pone una cosa, que para mí se equivoca, y está bueno, que se equivoque, que es, se hace la pregunta, si, eso no servirá, para que un, degenerado, lo utilice como manual, de torturas, o de cosas horribles, porque está explicado, cuando le dicen, no más, está explicado, como haces una picana, como un velador, suponete, entonces, mirá, si desarmás un velador, la haces, y picañas a tu vecino, suponete, entonces, yo pensé, eso es buenísimo, o sea, esa frase, en ese tipo, ponerlo, y decirle a un tipo, que está diciendo, usted tiene que, tiene que torturar, a un pibe, además, que lo tiene atado, para rendarse, en una luna, qué sé yo, y dice, ¿cómo era? y se torturaba, ¿dónde leí? tantas cosas, y la leyó ahí, y es, la leyó de ese prólogo, de, Sábado, entonces, gracias a Sábado, el tipo, va buscando más, y tortura al pibe, con total alegría, ¿sale? Hasta que lo, destroza, el pibe, si huele a extraterrestre, y nace, no le vuelve a, de las cenizas, pero, pasa eso, ¿cómo sabés? extraterrestre, además, entonces, es fuerte eso, y cuando, aparece toda esa serie de torturas, consiguió leyendo, ¿por qué leo esto? es una, no sé, no sé por qué lo leo, y lo que traté de hacer es, de, armar, el tiempo, para que toda esa parte, no fuera tan feroz, como para que dejaran de leerlo, y sobre todo, porque venía, no tenía culpa, decir, yo acepté todo lo que pasó, o sea, acepté una de media vuelta, y reconozco que lo estoy deteniendo, o sea, la idea es esa, si yo logré, el tipo que lo terminaron, las chicas que lo terminaron, todo el mundo que lo terminó, ese libro, me dice, es horrible, pero no sé cómo lo terminé a leer, yo digo, eso, lo hice yo, o sea, estaba frío, estaba frío, estaba frío, no, sí, pero el frío de la literatura, no sirve por el otro mundo, es así, o sea, eso coincide en algo conmigo, o sea, o entraron dentro de la red que tiré, digamos, pero hay gente que se indignó, y hay gente que directamente lo tiró al libro, pero lo llevan a la mitad, o sea, porque todas estas cosas están, en el momento, como para también, es como el bóker, ¿no? Como si apostás, no apostás mucho con nada, o sea, si apostás mucho porque hay mucho en el pozo también, o sea, si no tenés nada que apostar mucho, es porque el pozo es enorme, lo que apostaste hasta ahí ya es grande, entonces, la parte de contrato que tiene el lector ahí, es muy grande para cuando empieza a aparecer todo ese horror, o sea, cuando pasa que decís, esto no merece ser leído, o decís en algún momento, pero bueno, se termina en el tiempo, ¿Cómo influye, o cómo pesa, si pesa de alguna manera, en la construcción de personajes, que los hermanos de alucinantes caracoles, sean los hermanos Nielsen? Bueno, ese cuento yo leí con 10 años, y ese, ese, a los fundes caracoles, implica en 15 años, y casi no tiene, casi no tiene, no lo corregí, o sea, es lo que yo escribí, cuando tuve que corregir el libro, porque el libro que tiene ustedes, no lo ha llegado a salir una alfaguara antes, se había salido una alfaguara cuando tenía 20 años, y después fue una revisión, que hizo, que hizo, que hizo Indy, en el interzono, y cuando tuve que leer esos cuentos para corregirlos, tampoco le encontré mucho, pero además me daba una cosa evangelical, es decir, este tipo leyó con 15 años, o sea, y no quería esto, no sé, y era mejor que ahora, por supuesto, era mucho más sensible, apostaba más a cosas raras, por ejemplo, ese cuento tiene varias cosas extrañas, yo las pensé también, parecen de estos arrieses teóricos, por ejemplo, yo me he leído el cuento de los de Magnés, y que cuando tengo que hacer lo mismo, pero que no se note, o que no se note tanto, salvo que yo lo nombre a Borges, y nombre a la intrusa, como yo lo ponía a la intrusa, cambio, cambio, o cambiaba, no me acuerdo si cambiaba, en la primera edición, o en esta, de primera persona, a tercera persona, o de tercera persona, a primera persona, esa es la variación, y viene después de la palabra la intrusa, después de esas dos palabras, y la segunda cosa, es que, ese cuento, tiene un montón de, 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 de aventuras literarias, o de alguna manera que si el tipo tiene que correr, por ejemplo, es matemático, entonces cuando corro, me da, o sea, no, respiro mal, digamos, entonces cuando respiran mal, venga a respirar de otro modo, entonces, en, en, ese tipo, cuando va corriendo, él, se pone distinta la, 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 la escritura, digamos, ya se, le quito verbo, las cosas más cortas, va viendo como visiones, o pedazos de realidad, así, que es muy, visual, y que tiene que ver con la velocidad, y, yo me planteaba eso, cuando era chico de ahora, me planteaba, me interesa que se entienda la historia, digamos, muy pocas cosas, planteó así a nivel, no sé, digamos, más, más moderno, digamos, más, experimentando, viste, o sea, soy mucho menos experimental que antes, y, y cuentos como ese, o el cuento de los ojos de, de, de Fabiana, también, que es un cuento cinematográfico, que tiene tres visiones, viste, la visión del, del, del pibe, la visión de la chica, entonces, este, ese, ese triángulo amoroso, tiene cada uno una visión, y las tres visiones están separadas, y completan la historia, y la completan, yendo un poquito más atrás a la historia, anachado, eh, tiene mucho que ver con el cine, no sé, muchas cosas, pero lo que escribí con, 17 años, ya, entonces, decís, wow, esa, pero me fijaba, en esa época, es diferente de lo que me fijo ahora, ahora me fijo en muchas cosas, pero es para, más que nada, para aprender, por ejemplo, el, la otra playa, tiene un capítulo, que era el que no me salía, digamos, que es muy extraño, que es el capítulo que va, a enganchar las dos historias, la historia que pasa, en el prese, en la vida, digamos, y la historia que pasa en la muerte, porque son dos cosas, que están enganchadas por un nexo, este, y ese nexo, tiene los mismos, los mismos personajes, casi, ¿no? O sea, tiene un personaje que va de un lado al otro, que no sabe a qué está buscando, y, 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 hacen para engancharme y que la semana que viene, que a lo mejor son dos semanas porque no lo veo y después me tengo que conseguir el CD, ¿cómo hacen para engancharme a este tipo y que yo me acuerde de todo? No, es mentira, no te acuerdas de todo, te pasan una cosa, te pasan un poquito antes la historia, no, pero ni siquiera el privilegio, o sea, te pasan la misma historia, metido dentro de la historia te dan datos para que vos relaciones, el privilegio es fácil, pero no lo podes hacer literariamente, sobre todo en una sola emisión, digamos, una novela, pero sí, podes hacer eso, podes jugar con eso, y yo eso lo estudié ahí, estudié tres o cuatro capítulos que me gustaban, los analicé y con eso armé el nexo, el capítulo 7. A veces, por eso te digo, a veces que me contesté antes que vienen de muchos lados, todas esas herramientas, son herramientas al final, vale si la historia te sale después al final, si no, no vale nada esto. Sí, te iba a preguntar justamente sobre esos cuentos, sobre Spaviana y sobre Caracoles, porque me pareciera muy difíciles a todos los detrás, pareciera como si lo minoso saliera de lo textual, no tanto de lo fenomenológico, de lo referencial, y te iba a preguntar cómo lo habías hecho, o sea, el recurso técnico sería, para hacer eso. Bueno, el de los Caracoles fue, fue muy, ese, ese libro y el de, el de Rompecabezas, tiene historias de, el de Rompecabezas es un padre que le trae al hijo, el de Rompecabezas, que le trae al hijo, no me acuerdo de mis propios cuentos, ¡guau! El tatuaje de cartón, que el padre le trae al hijo, un, este, se arma, algo que tiene que ver con la, con una cosa que hizo él, ¿no? Con un fidelidad, ¿no? Con un fidelidad en el viaje. Este, y la mujer lo descubre a través de los Rompecabezas que va armando el pibe, y el padre se da esa arma, y el pibe lo va a la madre, y otra escena, y otra escena, y bueno, es, es un cuento fantástico, que, tanto ese como el de Borges, empezó por la idea, es decir, quiero hacer un cuento, porque Borges hizo este cuento, pues se llama Borges, yo me llamo Nielsen, así que voy a hacerlo yo, o sea, tengo más, por supuesto, como Kinsley no sabía nada de intertextualidad, ni ninguna cosa, creía, y sigo creyendo, que tiene que ser bien diferente lo que hagas de lo que pasaba, pero bueno, eso era un, detecté el triángulo con los dos hermanos, y esta desconocida, yo le puse la prima a ver que quedara más en la familia, y este, y bueno, le puse, bueno, ¿qué hacen? Esto está en el campo, no, esto está en la casa, ¿para qué hacen? Esto está fundando caracoles. Entonces, hice como, puse otras cosas, los caracoles era algo que yo sabía, porque yo juntaba caracoles, yo dibujo caracoles, dibujé mucho tiempo, digamos, y entonces de eso sabía, sabía los nombres de los caracoles, sabía los códigos, varias cosas, había libros, todo eso, de chico, entonces, tendía el tema, siempre conviene entender el tema cuando escribí, pero es eso, o sea, una cosa de algo, una cosa impuesta, lo de rompecabezas, fue porque visité el taller de Olavo Castillo, para leer un cuento, que me había dicho Castillo, que leyera, porque Castillo tenía un, bueno, tiene un taller, pero vos tenías, tenía un taller, este, muy importante, muy bueno, y él me había premiado en la gran arte joven, entonces lo conocí en esa época, y leyó un cuento, leyó un cuento a él, y quería que yo leyera el taller, qué sé yo, para ver con los, ahí, con los, que estaba Juan Ford, que estaba Fresán, este, yo fui, lo leí, y, bueno, lo destruyeron, pero, pero, ahí me enteré que había un ejercicio para entrar al taller de él, que era escribir un cuento con rompecabezas, y salí de ahí diciendo, aunque nadie me pidió, ni yo me iba a quedar al taller, nada, me chupó, porque nadie me dijera, che, la verdad es un cuento, a ver si sos tan vivo como hacerte el cuento con rompecabezas, entonces pensé que fue hacer un cuento con rompecabezas, empecé a pensar, y todo, como, todo teórico, o sea, la idea, empezó anotando cosas, con rompecabezas, qué podía pasar, qué esto, qué lo otro, fue muy así, no fue algo, no fue del tipo de cuentos, son historias que me conmueven primero, y después las escribo por necesidad para esta expresión, sino, fue algo totalmente pensado. Bueno, la luta tiene muchas por la rompecabezas, o sea, vos pareces que les traigas piezas, y después las van conectando al final, pero ahí hay algo minoso, fenomenológico, es decir, hay un tipo, algo. En cambio acá, parecería ser el texto lo que genera, porque en realidad no sé si ocurre tanto, va a generar esa sensación, pero si es el texto, es lo que hace eso. Bueno, yo lo tomé como un ejercicio, escribir a 60 carácteres, creo que hasta ese punto, 15 años, que se yo, tenía que tener, no sé, 40 cuentos inscritos, porque escribía un montón, pero nunca me había sentado a hacer algo realmente pensado. Quisiera ser algo frío, que rindiera cuentas con una historia de otro, dedicárselo a Borges, inclusive, que yo tenía una cosa así. Qué gran aprecio. Con 18 años lo vi, o que fui y estaba, yo estaba haciendo bolita, ¿no? Había sucedido, justo había pasado lo del barco, no lo del grano, yo iba a ir al grano, yo estaba en la tripulación del grano, pero no salí en el viaje que lo puse. No, no salí en el viaje que lo puse. Es totalmente pensado, racional, o sea, es un tipo súper racional. Lo lees ahí, un montón de cosas que decís, ¿cómo le salían a cosas a este tipo? No, mentira, ¿qué le van a salir? La pensó 10.000 millones de veces, o sea, y pensó cada puto detalle, o sea, con una meticulosidad, y una, y una, y tan sartero, y todo lo que pone, que eso le produce, produce los efectos que quiere. y produce los efectos que quiere, es una cosa rara, o sea, el Tasiacho, por ejemplo, tiene un cuento de algo, una persona que le contaron, no sé yo, de algo que pasó en internet, de alguien que lo engaña en internet, y que de golpe cree que, bueno, que se murió esa persona, y entonces le provocó una gran tristeza, y le anunció la muerte de esa persona, es un chico, que parece que tiene cáncer, y el tipo le mintió, y se enteró que le mintió, por otra persona que le escribe, a su blog, y le dice, no, mirá, este, mintió, o que salió con mi hija, o sea, entonces, él ubica al tipo, y dice, come, ganéaste, veámonos, y dice, vivo a cinco cuadras de tu casa en Barcelona, y se encuentran, en un bar, y el tipo le cuenta, cómo fue que hizo la mentira, y le dice, no parece que vos nos mentías a nosotros, decías que la señora gorda, que no era la señora gorda, y era su gordo, no era la señora gorda, entonces, yo decidí, que también te iba a metir, y por eso usé esto, te dije que, te halagaba mucho, hasta que te hice poner triste, por otra cosa, te hice llorar, te hice poner eso en el blog, y, y después, este, me pescaste, dice, sí, suerte que tuvo esa señora, que vos saliste con la hija, y qué sé yo, y dice, cómo, te creíste también eso, o sea, el tipo, lo hizo llorar, y después lo hizo, admirarlo, y después hizo reír, y todo eso, lo hace el gordo, casi ahí, en un cuento, de cinco hojas, entonces, es maravilloso, y eso es, el tipo se propuso antes, eso, o sea, la gente súper clara, es el ejercicio de las manipulaciones, tan grande, que después lo hace llorar, y después lo hace reír, o sea, instantáneamente, a diez rellones, o sea, eso es una, eso es un desafío, el escritor, asume, y que si lo logra, su premiazo, entonces, ese es el, es el tema, es lo que más a mí me seduce de esto, es que vos puedas manipular a un extraño, a distancia, sin conocerte, y puedas lograr lo que vos quisiste, o sea, sin obligarlo a nada, absolutamente a nada, a mí eso, me parece increíble, o sea, y por eso sigo escribiendo. Si pensaba que es un poco jugar a Dios, y pensaba que, o por la manipulación, o por la manipulación, si, lo tienes pequeñito, inocente además, porque pasó, hace sentir cosas. sí, no es para nada, sí, sí. Hay una parte, hay una parte, yo me siento que es, yo siento que tengo otra parte útil, y otra parte inútil, y la parte útil es la arquitectura, que, o sea, pongo, todo lo que me hace a la gente, hago cosas, hago espacios, gente se siente parecida, no, esto, esto es un monumento para honrar a la memoria del pueblo judío, no sé, son todas cosas para la sociedad, cosas que sí que son útiles, y en esto, es totalmente inútil, entonces, por lo menos lo que pasa divertido. Bueno, el tema de la gratuidad o no del arte, es otro tema del que hablaremos en esta última unidad, lo que tiene que ver también con cosas financiadoras, vos querés una pregunta, te animás a acercarte acá, no sé, un poco, un buen tema muy grave, no sé si se escucha, no, ahí se escucha, no, te quería hacer una pregunta, relacionada a la última que hicieron, que decís que a veces los cuentos salen solo, ya tienen la linealidad dramática de la ciudad, yo me ponía a pensar en Magali, por ejemplo, que me impactó mucho, me atrapó mucho, y te quería preguntar con eso de las ideas, en relación a esto, la última pregunta que hicieron, si vos las anotabas o no, es decir, Magali, de repente cambia, se normaliza algo, que es, no sé, pero es como que, de algún modo, digamos, no, 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 básicamente que no, no me lo puedo imaginar como pensado, con anterioridad, tan así, porque, es como que hay muchas ideas, que es como medio, no sé, no tiene sentido, ¿cómo hiciste ese punto? Ese punto, no, bueno, salió, salió por un, estábamos haciendo, era una época de, los primeros, este, posters de la época de Alfoncito, eso que, claro, estaban estos, ¿no? O sea, los, los papiches de campaña, y, estábamos con un grupo, un grupo, salimos a la calle a acordar los ojos, y las sonrisas para decir, si no sé que se crean, y quiero ver la sonrisa, este, y ya, o sea, prevíamos eso, como una cosa, una inclusión, con la de dar los ojos, ¿no? Y de golpe, una vez lo estaba acordando, y algún policía mirando, y el tipo dijo, ay, me voy a estar dando una de arte, y el tipo dijo, o sea, que era delito, o qué sé yo, era un policía que también tenía, en la época de los milicos, no era muy ocupado, además la imagen de los policías, se convirtió horrible, o sea, y, y nos asustamos, y el tipo me dijo, mira si esos ojos, el de cartel, y te explica, y hay alguien que te está sacando los ojos, yo creo que sea, ¡guau! y de ahí me fui a poner una idea, y la verdad que empezó ahí, esa idea de que no me puedo meter eso, hay algo que también tiene que ver con, con los, con una especie de archivo de ideas, todas esas, esas pequeñas cosas que voy anotando, o que voy entendiendo, y van a mis cuadernos, digamos, son ideas para, entonces muchas veces, una idea de esas, si bien no es una trama, no tiene ni trama, ni nada, no es nada, ni personajes, y eso, puede servir para algo, porque es muy fuerte, el sistema, de decir, si saliera el cachivo, al que recién me pusieron tus anfitz, y ves si no te enfocó, ninguno, ahí viene un sistema de trabajo, de sacar uno con uno, todos los ojos, ¿viste? Entonces, ¿y eso? Eso, me dio miedo, entonces, si me da miedo, puede ser, puede funcionar, o puede funcionar para mí, para poder hacer algo, creo que eso ahí, después no sé, no me acuerdo cómo, cómo terminé de tejer la historia, pero, sí, el comienzo fue ese, es uno de los últimos cuentos, pero es el último que escribí para ese libro, para la fría general. ¿Y Playa? ¿Playa quemada? ¿Cómo fue? Playa quemada fue, fue una exposición, también fue un visual, fue una exposición, cuando yo me hice el arco, y yo, él viajaba, normalmente a, a San Pedro, no lo voy a llamar, pero viajaba, y visitaba a unos, unos amigos, que tenían, García Curten, que Fernanda es escritora, y es muy buena escritora. Así es, Fernanda García Curten, es hija de, es una excelente escritora, que es hija de un, bailarina y un, un equipo que, un escultado autor, y el escultor arrojaba, con, 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 con cosas burradas, o sea, cosas que había, libro viejo, cosas de la basura, todo eso, pero en una época en la que, nadie trabajaba con eso, o sea, la verdad, era la primera que lo vi, ahora se ve muchísimo, gente que recoge maderas, y cosas así, y hace esculturas, pero en ese momento, García, y tenía una, una escultura, que recuerdo que era un, el niño de Hiroshima, se llamaba, un niño de la cifra, totalmente quemado, digamos, y, y esa escultura, que me gustó, la vi en su casa, en su casa me gustó tanto, pero después hizo, la mostró, en una carta que iba, en el centro de contrasia, con los áviles, que es todo blanco, y cuando yo la vi ahí, me pareció que era como, realmente, dar el escrito quemado, porque parche que estuvieron en un hospital, parche que estuvieron en un hospital, arriba de su propia bicicleta, que no había podido esperar, entonces escribí una nota, para eso, muy fuerte, y el tipo, le encantó la noche, y me dijo, eso es un momento, y la verdad que yo, cuando me lo dijo, sentí una especie de mandato, y las esculturas de él, pensé, digo, ¿qué eran esos tipos quemados ahí, que parecieron algo, de Pompeya, no sé, no fui a Pompeya, digamos, no sé cómo, no sé cómo era, pero vi fotos, y me dio la impresión que era eso, y me enganché por ahí, inventé toda la historia, o sea, toda esa historia también explicándome, o sea, es algo que, pero inventé una pieza que tenía que funcionar, y lo que resulta impresionante de ese cuento, para mí, lo que fue el motor, fue la visión de ese niño, el niño de Hiroshima, a mi niño discreto, muy impresionante, muy buena por todo, sí, sí, muy buena, yo te quería preguntar, por la recurrencia de las playas, como espacios en tus cuentos, y de los pájaros ligados a la muerte, los pájaros como malignos, como sanguíneos, no, de los pájaros, lo de adentro y afuera, por ejemplo, fue un sueño que tuve, que era, teníamos un desván, en mi casa de Castelar, donde se guardaban cosas viejas, hay cosas que eran de mi abuelo, cuando mi abuelo falleció, cuando mi abuelo, mi abuelo falleció, trajeron unas jaulas, que él no lo usaba, hace mucho tiempo, y las jaulas estaban tapadas, y yo un día subí, a buscar otra cosa, y vi eso, y tapado, y dije, ¿y esto qué es? Y fui a destaparlo, vi la jaula, y cuando la tapé, dije, no me fijé si había un pájaro muerto, este capaz estaba con el pájaro, pensé instantáneamente, y eso me sirvió para elaborar el sueño, creo que después lo soñé, después lo tomé como sueño, para ese, 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 ese cuento. No está muy bueno nosotros un mundo con sueños, o sea, para mí es que es un truco muy fácil, digamos, ahí sí, eso es fácil, pero, pero, creo que, tiene su efecto, en ese cuento, en la de entre y afuera. Bueno, pero está también en la ruta, también está en la ruta, sí, en la ruta se parece un poco al del pájaro de Cristo, al del pájaro no, o al del otro, el de la psicosis, que entra, cuando entra, viste, es, a veces todo, esas cosas, es eso, para mí, esa habitación, la que está primero, tiene ese respon, y es una de las vidas donde está, Hopkins, Hopkins, sí, está mirando, está aquí en la luz de abajo, están los pájaros haciendo sombra, arriba, todo disecado, y me gustó, que lo disecraba, fuera ciego, entonces capaz que le ponía, capaz que no se da cuenta, los colores de las perlitas, que quedaban un color rojo, un color verde, entonces, y eso, eso es un detallecito, que, esos, los detalles siniestros, a luminosos, vienen perfectos, o sea, un detalle siniestro, puesto, en una cosa, en una conversación, en una cosa, más o menos normal, pega, pero, como pinto, o sea, es así, si está bien puerto, eso asusta, porque se lo das, medio de pasada, si no, le ponen mucho foco, aparte, los usás como metáforas, también, las cosas son como playas, son como pájaros, entonces, parece que el día de concluyente, es decir, que nada, vas a dar el cuento, si, porque está en el todo, en el caso. Sí, bueno, las playas, pero, fui mucho tiempo a playas, o sea, fue el único lugar que tenía, mi viejo, como paraíso, la nicolía, y todos los años, se usó la nicolía, o sea, cuando pude quejar sola, como me iba a salir, o sea, claro, ese paisaje, lo vi muchas veces, me gustan las playas, es linda, te da esta idea, de verañar, de que jodas, o sea, bueno, yo tengo una pregunta, muy simple, y muy complicada, creo, que es esta, ¿cuándo, para vos, un cuento, es muy bueno? digo, yo, a mí me tocó ser jurado, de concurso de cuentos, precisamente, con vos, y, me gustaría, que, que, que sintetizaras, qué son las cosas, que valorás, de un cuento, para decir, esto está muy bien, vos me acuerdo, que en un cuento dijiste, esto me gustaría, haber escrito yo, por ejemplo, ¿qué, qué hace, que el cuento, sea muy bueno, o que esté, más o menos bien? Y, realmente, me tiene que sorprender, no, la sorpresa, tenía algo fuerte, eh, como lector, soy muy desconfiado, porque, todos, ustedes, les va a pasar lo mismo, que estudian textos, o que, leen mucho, o, o escriben, no, normalmente, te estás mirando, a ver, qué va a pasar, y ya, o sea, te anticipás, y todo eso, no, te anticipás, y vos, también, eso no es un gran regalo, o sea, es, es una maravilla, o sea, y también, me gusta mucho, los mecanismos, cuando descubre, un mecanismo, que es perfecto, por ejemplo, Ember, en la costa, de Oleti, ese cuento, tiene un mecanismo, que es cerrado, perfecto, es un tipo, que hace trampas, y los caballos, descubren, que puede guardarse una plata, para hacer falta de guardarse una plata, hasta que uno gana, porque todo el mundo pierde, los caballos, te dejan esa cuenta, y se la guarda, y uno ganó, y lo mató, porque no tiene que pagar, no tiene que pagar eso, entonces, el dueño del local, lo obliga a trabajar gratis, y estaba juntando plata, para su mujer, la indanesa, que es una gorda, gigantesca, que viene, que tiene, hiper blanca, que es lo único, que ame, por lo que vive, digamos, que iba para el viaje a llamarla, entonces, desde ahí, solamente van a ver los barcos, y es un cuento, súper triste, pero es, no tiene ninguna palabra, al máximo, o sea, también hay que hacer, eso es la dominación, te pasa con, no sé, con algún cuento de Sallis, o Mayor Obregarillo, o sea, pasa con, un cuento, este, con Nazar, bueno, un montón, de frases, por eso te digo, cuando detectás, una gran perfección, es que no sobra nada, y es tan difícil, eso, porque me sobra, candidato, o sea, de tener que corrija una cosa, que me viaja, me encuentro millones de cosas a mis obras, o sea, entonces, es buenísimo, volver a leer, ese cuento, de la costa, y, y, no encontrarle ninguna palabra, de más, otra vez, eso es genial, o sea, pero, me sorprende, está, está, está bien, esa cosa, sentirte, estás ahí, que no sabes qué iba a pasar, y lo hizo, o sea, otro, hay un cierto grande, el cuento de Martín, el cuento de Martín, el cuento de la niña, la copacha, ah, de Samantha Schwerlin, un nombre, un nombre, un nombre, un nombre, un nombre, Samantha Schwerlin, es como, esa técnica, esa técnica de la síntesis, así, como, toda palabra está ahí, por algo, en Schwerlin, en Schwerlin, en Schwerlin, en Schwerlin, en Schwerlin, pero hay cuentos, ¿qué pasa con otros estilos? ¿con estilos que trabajan con la proliferación, y no les importa tanto una estructura cerrada? ¿por qué hace otros estilos? Bueno, no, no, yo los debo, no los debo, o sea, hay una frágica, a veces, que están los socios americanos, así, tocar, o, me gusta, cuando, cuando la tesis, la puedo buscar algo, y lo encuentro, me gusta, catedral, catedral, por ejemplo, hay un cuento que no se sabe, no se sabe, lo que pasa, se me sabe, que se encuentro un poco, un poco, y terminan haciendo ese encuentro, es un escurriario, o sea, escurriario, ustedes dicen, no se tiene escurrioso, o sea, genial, o sea, no se tiene, no, hay un cuento que no se vean, pero así, de lleno, o sea, el cuento del asesino, el cuento del corno, porque, un hombre bueno, es difícil de encontrar, eso es una maravilla, una maravilla, pero, no se son olvidados, o sea, el cuento de la cuarenta, cuento de son olvidados, si es que los asesoristas, no se son olvidados, porque ahora, no se os olvidéis, pero porque tienen asentado, bueno, más preguntas, por aquí, por allí, tenemos, sobre Playa Quemada, cosas que en el trabajo, lo hicieron, sobre Playa Quemada, sobre el cuento, sobre el cuento, yo quería saber, cómo manifestaste, bueno, sobre los espacios, yo te preguntaba, pero, más que nada, sobre el tiempo, porque me parece que, el tiempo está muy, asociado al espacio, en ese cuento, como que, cuando disculpe, un elemento de la playa, dentro del departamento, ahí el tiempo cambia, y luego, es a la inversa, él sale, y ahí el tiempo nuevamente, vuelve a moverse, quería saber, cómo lo manifestaste, cómo lo habías pensado, la inversa, ¿se le agarró? Bueno, yo lo digo, ¿se le agarró? ¿se le agarró? ¿se le agarró? Es interesante, porque es uno de los, el tips de ese cuento, es uno de los planteos iniciales, es el teórico, quería hacer un cuento, que, bueno, ya lo había leído, Lucas Ares, en plan de evasión, Lucas Ares, planea, unas cárceles, que son, súper pequeñas, totalmente individuales, un tipo entre para algo así, pero el tipo se siente libre, porque le dio una droga, que cada milímetro, que no tiene su cuerpo, es como si, corriera todo el día, por una flema llave, por una cosa rara, entonces, esa ilusión, que logra, a través de una droga, y de algo, este, sensorial, así, pero, implicado por la química, este, consigue eso, pero yo pensé, que eso, cuando lo leí, quedé fascinado, con eso, con la impresión de Morell, y la explicación de esos monstruos, que me hacen de Morell, es algo increíble, y este, y la animación, que un poco la continuación, de la invención de Morell, también, y estudió todo ese, con movimientos, o todos estos, con movimientos en nada, con un espacio mínimo, y yo pensé, que podía, hacer lo mismo, y se lo podía, si lo mezclaba, con un diario, viste, que el cuento canta, viene normal, y luego, no se puede hacer un diario, y luego, empezaron el cuento, y eso a veces, lo hago, hay cosas que están prohibidas, realmente, vos vas, a lo mejor, en el corazón, no están los contellentes, te la ley, porque, te dicen que está prohibido, por ejemplo, hay veces, que vos tenés, que estás hablando, envasado, por el tipo de acción, que siempre sentí, ¿por qué me voy a negar, a hacer eso? o sea, voy a hacerlo, de tal manera, que vos no lo descubras, o sea, que lo descubra, por ahí, no sabe, o qué sé yo, pero, un tipo me escribe también, pero, que lo descubre, y que diga, sí, pero está bien hecho, viste, o sea, hay que buscar un mecanismo, para producirlo, o que venga lento, y que vos lo pongas rápido, de cualquier punto, o que venga rápido, que venga normal, y que se vuelva totalmente lento, como eso, lento, 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 que cada movimiento es, y la nada, y para escribir una palabra, tarda, este, diez páginas, entonces, para mí, ese modo, le tenía que cambiar, la manera de contarlo, esa parte, entonces, no solo, parte de lo que vos crees, que es una gran lentitud, este, para que no se revele, en una lentitud de relato, que sería, agobiando, o sea, que te aburriría, yo le cambié, el modo de contarlo, entonces, al cambiarlo, pero sí, que no está mal, o sea, que faltan partes, que no sabés, qué es lo que está, cómo, por qué pasó eso, y te mantiene entretenido, el tiempo, que es lo más lento de todo, que es lo que el tipo tarda, en tocar a la hermana, un milímetro, y que es una especie de organo, por ese tema, porque es este, logró tocarla, y sentir, esa cosa del mismo, porque él, hizo que sus movimientos, no se identificaran tanto, para poder comprender, lo que pasaba a la hermana, o sea, ese ejercicio, de comprensión, para ese ejercicio, necesité cambiar, el modo de hacerlo, o sea, hay muchas cosas, que sé que están mal, en los cuentos, que a mí me parece, que, están bien para mí, o sea, están bien para mí, no lo dejo, porque como es, mi parte efectiva, el crédito, o sea, que siento bien, que es mi parte, que soy libre, digamos, un tipo, la arquitectura, los materiales, cuestan plata, ¿viste? qué sé yo, tienen dimensiones, tenés que tener, o sea, que sepan manejar, esto y lo otro, esto, con saber lo que sé, me basta, me pongo unos límites, y creo si los puedo respetar, o no, pero, ahí, de la práctica, es mi campo de juego, entonces, puedo permitirme eso, y a veces queda bien, y a veces queda mal, el 90% de la vez, se queda mal, no es que queda bien, pero, cuando, queda bien, da, da esa cosa, o sea, poder, crear, un universo, de lentitud, sin hacer agudir un texto, ¿sí? Y, sobre, una pregunta, que necesita más, al final, aparecen los turistas, ¿no? Como, que tienen esa cosa, medio morbosa, de sacar fotos, de invadir, ahí el espacio, no se acordaron un poco, algo que leí, de Carl Krauss, que se llamaba, un paseo por el infierno, una cosa así, que lleva a los turistas, a los campos, de concentración, nazis, y los hacen ver, todo eso, y los turistas, se quedan en un hotel, súper cómodos, y van, y ven los campos, de concentración, y, quería saber, bueno, para vos, ¿qué significaba la inclusión del electro de los turistas, en el cuento, que viene bastante como, este, desencajado por ahí, de cómo viene el cuento, que, para vos, ¿qué significaba incluir eso, no? Bueno, está incluido, por obligación, ahí, porque es, si bien la hermana, se moveó, dentro de la casa, el tipo piensa, en algún momento, pone, el problema en un microscopio, ¿no? Que cuando se hace la ciencia, saca una muestra, la lleva al laboratorio, la pone en un microscopio, y observa que esa muestra, tiene cambios, en ese caso, que se mueve, parece que no se mueve, pero se mueve, este, y, lo que normalmente, no piensa el científico, el científico, sigue trabajando en eso, a veces piensa, ¿no? Pero, lo piensa más la ficción, que el científico, es, este, ojo que esto se está moviendo acá, lo que también se está moviendo allá, seguro, ¿no? O sea, y esa es la idea de esto, o sea, que, mientras él está estudiando, tratando de, comunicarse con la hermana, para entender una sola palabra, este, la palabra que le dice la hermana, lo hace pensar que, está pasando otra cosa, y realmente está pasando otra cosa, y después tiene que recuperar su propio movimiento, para poder llegar, a ese lugar, y trata de desartarse, en el sistema, y sale mal, porque no es de ellos, y un poco de alguna cosa, de ellos y nosotros. Es, la otra parte de ese cuento, es, una era esa, lo de, quería hacer eso, de identificar, que cómo podía ser para, para, para producir ese efecto, sin aburrir, y la otra era, eh, cómo mostraba, un universo totalmente oxidado, y, y lo mostré usando muchas palabras, y, tiene una cosa gótica, casi, en el texto, que lo tiene en los otros cuentos, viste, que se diferencia bastante de los otros, porque es mucho más gótico, está más cargado, tiene muchísimas más palabras, que el resto, o sea, y las palabras son todas, son todas, cubrientas, son todas, todas chifras, chifras, todos los tipos, no lo sé, en los rumitos, de, 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 no sabía, como las esculturas del tipo de social, lo que quería lograr era, para un poco, de ese sentido. Yo estaba pensando en cómo trabajan los significados, acá hay un ejemplo muy interesante, de, el polo de la escultura, y el polo de la lectura, eh, a mí, Playa Quemada, ese cuento particularmente, y algunas otras cosas de Nielsen, en Auschwitz también, pero bueno, particularmente en Playa Quemada, no cuento cuando la leí, me leí como crítica, no pudo no meterse en una serie, que yo estaba trazando, en escritores de la generación de Gustavo, que pasaba por la situación de dos, dos amigos, dos hermanos, una madre y una hermana, dos simétricos, jóvenes, donde uno faltaba, y de alguna manera estaba muerto en vida, o era un vivo muerto, y la situación de la culpa, y la situación, que generacionalmente, a Gustavo le compete, que es la situación, de los treinta mil desaparecidos, en una sociedad, donde, esas treinta mil desaparecidos, que eran los impunes, y donde, eh, hubo varias generaciones, que se hicieron, por lo menos, que los impunes, hasta hace unos años, y, eh, por suerte, eso, se, se, se terminó en buena parte, en buena parte, usted, en todo, pero bueno, ha cambiado la cosa, pero hubo varias generaciones, que crecieron, entre fantasmas, sintiéndose, los vivos, eh, que, de todas formas, siempre había, como, como fantasmas, ahí, que los acompañaban, y que eran perfectos, inigualables, un mundo, al que se quería entrar, al que se quería poder conocer, y es impresionante, porque, todo esto, desde el lugar de la crítica, yo lo puedo sustentar, puedo incluso mostrar, o lo poniendo en serie, el cuento este, como muchos otros, que hay algo, como decíamos, en la primera parte de la clase, hay un decir social, ahí, hay un decir, que va más allá, de la imaginación, tuya, individual, y sin embargo, desde el punto de vista, de la creación, desde el punto de vista del creador, lo que a vos, te ocurre, es un montón de estímulos, que tienen que ver con, una cierta hora de arte, y un montón de cosas, técnicas, un montón de procedimientos, y de intenciones, que no se tocan con eso, ven, lo compositivo, y lo interpretativo, no necesariamente, y al mismo tiempo, poder enriquecer, como críticos, ahora, ya no como escritores, como críticos, ser capaces, de poder mirar, lo interpretativo, escuchando, y observando, también lo compositivo, arma como un diálogo, fenomenalmente interesante, y rico, que del otro modo, no está bueno, Paula, quería una pregunta, y creo que con esto terminamos, Paula, ¿podés? ¿podés ir acá? Y es la última preguntita, ya. Acá, tenemos, no sé cuánto, son las nueve. Bueno, un poco la compañera, se habló del final de Plaza Quemada, yo quería apuntar, que en la parte en que el texto cambia, se transforma en un diario, a mí me había gustado mucho, porque me parecía que era como, se transformara en el típico científico loco, que empieza a hacer registro, de que algo está pasando, y lo tengo que registrar, más científicamente, que un narrador. Está por un lado. Y después en el final, eh, había muy discutido, o sea, causaba un buen trabajo, sobre ese final, que era como, paródico, o bajaba, o subía dominoso, y a mí me parecía que tenía una carga muy dominosa, porque me parecía que estaba más bueno ser muerto, que estar rico. Creo que decía el compañero de los turistas, pero porque los turistas eran ridículos, y estaban mejor estar de lado de uno. Sí, sobre todo, porque no están muertos, o sea, la hermana se movía, o sea, la idea de moverse, significa que no había la vida, y que, a lo mejor es lo que se sintió, ese tipo, en ese momento de comunicación, de una sola palabra, y apenas tocar la punta del dedo, en la que se da su hermana, es más que toda la comunicación que tuvo en su vida, y es más que toda la comunicación que tuvo en esos tránsitos, en la plaza, o sea, es ver con qué podés dar, con qué encontrás, en el tema de comunicarte, o sea, la hermana tal vez, así, en el que no sé, tampoco, estaba viviendo mucho más, como ese mismo, como ese mismo que estaba metido, recluido ahí, que se movía como un húmedo en su vida, y se movía un milímetro por hora, adentro de una cárcel, que era el mismo que el empleo, y había que hacer la fábrica para que, es decir, cómo se hacen los sistemas para crear cárceles, más pequeñas, meter más gente, menos espacio, entonces planteaba eso, como una cosa, poder definir las relaciones índices de ahí, como también, lo siente bien, y lo digo, a mí me encanta eso, o sea, venga, es maravilloso, o sea, esa cosa, ese índice, todo lo que haces en la arquitectura, y todo lo que haces en literatura, a ver si resulta, las dos cosas se parecen en eso, vos tenés que resolver, ahora vamos a hacer un concurso para un hecho judicial, vos tenés que pensar, yo le dije ayer, pensar, hablar todo, hablar de la publicación, cómo va a ser preso, cómo va a esto, cómo va al otro, viste, cómo se, cómo se, cómo le haces, el esfuerzo, civil, el juré, penales, etc., cómo funciona, todo, y todo, siempre se hace, cuando yo escribí sobre el amor enfermo, que es Arabia, que es un melógeno, es un minómano, o sea, pero es un melómano de clase media, y, y, que es un gran gozo, aparte, y, o sus pequeñas cosas, cree que eso es todo el clásico que va a escuchar, maravilloso, cree que sabe, o sea, en todo le pasa eso, salvo el despido, que no va a carcasar, pero, todo lo demás, y no, cree que es bueno, pero no, no es una investigación, digamos, pero la investigación, es la misma, te hago yo, en las novelas, o sea, yo ya voy a saber, sin duda, que son todas las cosas, que tenés que estudiar, para saber eso, entonces yo fui a un curso de un tipo, que era un curso de un mundo, un melógeno, realmente que, me enseñó a escuchar música clásica, yo compré un montón de CD, es decir, me estaba fascinado, escuchaba cuando entraba el termo, cuando entraba el termo, cuando entraba los autores, terminé la novela, me lo olvidé, o sea, pero aprendí todo eso, como, 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 mansión, y, con 50 euros, de una nación, yo tuve una mesa, donde me llevó, el colombé, cuando, cuando escribí ese libro, Colopez, fue uno de los que lo leyó, primero, para darme una idea, de si me había, le había pifiado, a muchas cosas, este, técnicas, digamos, que mi libro es, sobre clonar, sexo humano, y, mascotas, sexo humano, y él dijo, mirá, yo, nosotros, no solo lo voy a leer, sino que voy a llevar, un anuerzo, de tipos que estaban clonando, mascotas, la gente famosa, acá, en Buenos Aires, hace 10 años, o sea, eso debería haber evolucionado, de una manera, un secreto, pero, pero pasaba, y debe seguir pasando, todo está prohibido, pero es la evolución, o sea, va a terminar haciendo eso, eso llevó, a que si no dan vacas, por ejemplo, y ahora las vacas, no están primero con las vacas, y vos, se clonan para que den medicamento, medicé con medicamentos, se clonan también caballos de carrera, para que sean mejores para correas, muchas cosas de esas, ya están pasando en el mundo, y no son, por lo que voy a hacer su momento, entonces, yo estuve en un almuerzo, con esos tipos, y hablaba con esos, y hablaba, de la zona, de esto, con todo lo que ellos, y, tres meses después, de que salió publicado el libro, empezaron los reportajes, y vi que tenían algunos tipos, de ciencia, y me hacían preguntar, que yo no me acordaba ni nada, o sea, para mí era muy culpiante, ya no me acordaba, o sea, había aprendido una cosa, que no me servía para nada más, que para eso, entonces, mi disco duro, ya, me borró, no podía tener recordadas informaciones, entonces, todas estas cosas, fueron las aprender por algo, pero, las borraron, no sé, no sé, no sé, es bien, es bien, ¿por qué? 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 científico loco, bueno, acá hay una última, hacemos una última, breve, vení, vení. ¿se escucha? ¿se escucha? Sí. Quería saber, cómo llegaste, a usar este tópico, del incesto, sobre todo, cómo perdiste el pudor, por usarlo tanto, también, no entendí, si, cómo llegaste a usar, el tópico del incesto, ¿el tópico del incesto? cómo llegaste a usar, y cómo perdiste el pudor, para usarlo tanto, y también. Ajá, cómo llegaste a usarlo, y cómo perdiste el pudor, para usarlo tanto, y también. Es que, yo salí con mi madre, a través, a través, a través, a través, Esas son cosas que uno no sabe porque, o sea, los temas, qué sé yo, en esa época se abordaban esos temas, no sé, no sé por qué eso. O sea, también pasa en la otra playa, el tipo, que es el fantasma de las tantas cosas, cree que se pudo levantar a la chica, o sea, la ama hasta asignaba a esa chica y la chica le dijo, o sea, tiene esa cosa también, y hasta que la chica le dice a su papá, al güey le dice a su papá, se terminó todo el plan, digamos, ahí viene la explicación. Y los cuentos fantásticos, todos los cuentos fantásticos tienen una explicación. La ruta tiene una sobre explicación. Una cosa que se volvió en la ruta es que después de la explicación... Bueno, no, 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 no. Gracias, hace 8 minutos, gracias. Bueno, de corte intercursivo, pero tiene razón. Bueno, le damos un abrazo a Gustavo. Muchas gracias. 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 Gracias.